Compartimos una nota realizada al Intendente Municipal por el conductor de tiempo dozonal, Félix Cuesta. Bueno, muy contento por todo lo que se le contó a la ciudadanía y obviamente a todo el consejo de todas las obras que van a venir para Maipú. ¿Cuáles son dentro del presupuesto los principales tópicos que se abordan? Vamos a tener, bueno ya se está trabajando, vamos a estar haciendo más o menos 6.000 metros de cortoculeta, vamos a estar agregando a Maipú 600 luminarias LED, vamos a estar haciendo un nido, que es un centro cultural, vamos a estar haciendo la sede del barrio Belgrano, el CAPS, como se le llama aquí. Se le va a estar, vamos a estar arreglando todo lo que es el polideportivo, que es donde van tanta cantidad de jóvenes y donde se le va a poner también una cancha de césped sintético para hockey, bueno, para todas las actividades. Después en todo lo que es hábitat va a haber una gran mejora en todas las plazas, tanto en Maipú, en las ambas y en Santo Domingo, ya sea luminaria, ya sea en todo lo que es la cuestión de arbolado, todo lo que es bancos, cestos y bueno, en todo lo que es la cuestión de juegos. Así que vienen grandes proyectos para todo lo que es Maipú y bueno, en las armas y en Santo Domingo. ¿La relación con el sindicato de empleados de corte en la municipalidad? Muy buena relación, hemos tenido dos charlas en el mes de marzo, donde bueno, acordamos paritarias, de un 10% para el 10 de marzo y un 10% en el mes de julio, donde en el mes de julio nos volveremos a juntar para ver a ver cómo está la cuestión de la inflación, obviamente en muy buenos términos, realmente desde el primer día que yo asumí como intendente, hemos tenido muy buena relación con el gremio y con toda su gente. ¿La atención de la salud? No, por ahora todo muy bien, realmente trabajando fuertemente todo el tiempo en eso, porque como sabemos, el hospital es un lugar que está dentro de los 365 días, las 24 horas, y bueno, está por ahora todo normalizado, normalmente se lleva para adelante y bueno, ahí estamos trabajando con el Ministerio de Salud para bueno, algunas cuestiones que le está faltando al hospital para rápidamente poderlas, bueno, poderlas traer a Maipú. El intendente se reúne con funcionarios de La Plata por el tema Camino Labardé. Sí, el día miércoles tenemos una reunión a las 14 horas con el intendente de Guido, con Quique Lugué, a nivel Lugué, vamos a tener una reunión con el Ministro de Infraestructura, bueno, obviamente para este proyecto que está enlazado, por tanto por los vecinos de Guido y de Maipú, obviamente Guido, en el sentido de la gesta de la orden, realmente hay mucha gente de Maipú que obviamente está esperando que este proyecto se lleve adelante, obviamente vamos a ir los dos, planteando como una gestión tanto de Maipú como de Guido para llevarlo para adelante y que se empiece a ejecutar rápidamente. ¿Ha sido incluida en el presupuesto provincial la obra? Sí, hay una parte que ha sido incluida, obviamente que lo que vamos a ir a plantear con el intendente Quique Lugué es la migración del fondo, obviamente, porque lo que se designó en el presupuesto es poco y necesitamos mayor cantidad para toda esta gran obra que son más o menos entre 14 y 15 kilómetros que es lo que está faltando. Intendente, ¿tanto Provincia como Nación cumplen con los compromisos tomados para el envío de fondos? Sí, la verdad que hasta ahora ha cumplido como se viene planteando, tanto el FIM que es el Fondo de Infraestructura Provincial y como hábitat que realmente empezamos a, una vez que empieza a bajar los fondos, realmente todos los meses se van haciendo todo lo que son las presentaciones y viene entregando el tiempo formal todos los fondos. Gracias.